wakey wakey eggs and bakey time to wake up max mom get the fuck out of my room I don't want to go to school today bitch okay honey no worries I'll call your school okay hija de tu chingada madre ya son las siete y media y te dije que te despertaron son las siete y veinte ay mamá una más pinche culera y te regreso al lugar de donde te adopte